Estas familias tienen tanto derecho como nosotros, de movimiento, que se pueden mover por no perder el trabajo. Es un derecho constitucional. Lo que no puede ser que la delegación del gobierno está jugando con ellos diariamente. Y estos espadas tienen que estar aquí diariamente, un día sí, otro día sí, reclamando un derecho. Que tenga la libertad de moverse. Estamos en España. Está en España y también tiene derecho de viajar y visitar a su familia. Llevan dos años aquí encerrados y encerrados. Hay padres y madres que tienen hijos. Es normal y lógico que estas señoras que vayan a visitar a sus familiares. Trabajan aquí, cotizan aquí. No sé por qué no le den una solución ya.